Luis, ¿cómo estás viendo la muestra hoy? Muy bien, esto es un gran orgullo argentino, que haya una muestra de la calidad y del tamaño que tiene Spoagro, así que para nosotros venir año a año acá es un orgullo, un placer, aparte de encontrar un montón de amigos y ver lo que es la Argentina productiva, que a pesar de todos los problemas, a pesar del gobierno que tenemos, el campo sigue apostando, sigue mejorando porque sabemos que esto va a cambiar y que va a llegar el momento que podamos aprovechar esta demanda mundial de alimentos en beneficio del país, estamos atrás de que las autoridades entiendan esta cuestión, tomen como una política de Estado, la productiva, la agropecuaria, pero sobre todo también la agroindustrial y que el país pueda aprovechar este momento de demanda de alimentos y energías renovables. ¿Ves un poco los ánimos alicaídos por parte del productor o siempre esperanza y fe? El ánimo está intacto, la injusticia es absoluta, el error del gobierno, la impericia, la inoperancia que tienen para lo que es los sectores productivos del gobierno es absolutamente evidente, fracasaron, todo lo que tocaron rompieron y no propusieron nada eficiente a cambio, así que estamos trabajando con los partidos de oposición, ya dos de ellos nos hicieron una propuesta concreta sobre el campo, el Frente Renovador propuso sacar las retenciones a las economías regionales y al trigo y reducirlas en carne y maíz, la Unión Cívica Radical hace unos días propuso eliminar las retenciones al trigo, a las economías regionales y al maíz también, a cero, o sea que estamos viendo que ya los partidos políticos se dan cuenta, los partidos políticos que tienen posibilidad de ser gobierno se dan cuenta que las señales hay que empezar a darlas a partir de hoy, si quieren tener resultados, porque guardar una ternera para poder producir más carne tiene que ser hoy, para que cuando sea en gobierno poder tener algún resultado, si empiezan el día que lleguen al poder no van a ver los resultados, desde el punto de vista productivo, así que entendemos que ese es el camino, entendemos que hay mucha gente bien intencionada que se da cuenta por donde pasa el desarrollo de la Argentina y bueno, y con ello estamos trabajando. Muchas gracias, Luis Miguel. No, ustedes. Gracias.